¿Está bien o ha salido mal con esos pelos? Estoy grabando. ¿Estás grabando ya? Sí. ¿Prefieres un plano, un curso? Venga, ¿eh? Abridos que se os vea todo. Venga, vamos. ¿Cómo era tu nombre? Alicia. ¿Hay alguien que se está escondiendo detrás de Olga? Prefiero que cuando estemos, Susi, os pongáis todo el hombro con nombre y que se os vea la cara ahí como estáis. ¿De acuerdo? Que se os vea todo. La cuestión es, estáis poco realmente. Falta alguna gente, sí, perdón. Rafa Júbal Villacil. Tenéis toda la vista. Y la señorita del equipo Martín. Alicia y María. Se van a dedicar a pillar. ¿Vale? ¿Cómo se juega a pillar? Este juego, el objetivo de consecución es pillar al que está huyendo. Y el objetivo también del otro es no ser pillado. ¿De acuerdo? Y si al final de todos los juegos no te han pillado, el objetivo de consecución, el objetivo de meta conseguido. No me han, no me han pillado. La cosa es, no se pilla en todos los juegos. ¿Cuál es el objetivo? Al que pillamos, pilla. Y no hay que hacer placas. ¿Con tocarlo? No. ¿Con tocarlo? ¿Vale? ¿Con tocarlo? ¿Se pilla? Para la pista. Para la pista, para la pista, vale. Toda la pista, no vale su necesidad nada. Y no vale pegarse a la pared ni irse a la esquina. Toda la pista de baloncesto. ¿Eh? Toda la pista de baloncesto. Y una cosa, el que pilla, cuando pilla, se cambia el rol. ¿De acuerdo? Ese empieza a pillar. ¿Vale? Este acuerdo también se llama, tú la la pente. ¿Eh? Una cosa, ¿Hay alguien que tenga una idea de los límites de la pista central de baloncesto? La negra, línea, pista central de baloncesto. Venga. ¿Preparados? Yo soy casarilla. ¿Tú eres qué? Casarilla. ¿Cómo? Casarilla. No, 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 déjalo. Tú déjalo. Que me pregunto, cuando se pongo una barra que se borre mucho en el antivino, no lo puedo hacer. Ah, ya está lesionada. Yo voy a poner a trope, pero no le pilla. Vale, vale, vale. Bueno, pues quédate tú que no te pille. ¡Olga, ya está afuera! ¡Olga, ya está afuera! Eh, vale, un momento. ¡Olga, ya está afuera! ¡Eh, para el segundo! ¡Que nada de este segundo! ¡Eh, que se uno! ¡Eh, que se uno! ¡Eh, que se uno! ¡Eh, que se uno! ¿Hay alguno? ¡Eh! ¡Ah, no! ¿Quién se quede? Bueno, ¿quién se quede grabar un poquito? Pues se calda, ¿no? Bueno, pues se lo cogerá y ya está. una cosa hay una parte de atrás es que sin calentar si os recapamos un poco vosotros recordáis cuando el padre viene a correr cuando el tercero o el tercero cuando iba a ir a girar ¿qué calentamiento? ¿qué calentamiento? ¿cuño arriba? ¿cuño arriba? Esto lo vamos a hacer, que significa que vosotros lo que tenéis que hacer es que tenéis que hablar de la vida de la gente. Si no podéis más, lo tenéis que armillar. Y el que nos lleva aquí un día y el que se le ocurría en el paquete de la gente, ¿no? Que lo haces ya. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Venga, buenísimo! ¡Venga, bravo! 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 ¡Venga, bravo, bravo! ¡Venga, bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No aوقí baja! ¡Gracias! 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 ¡Montre! 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 un poco diferente que le diga un poco más bien Alejandro me diga Alejandro va a pedir lo que todo se llama de Guadalajara entonces cuando se diga va a hacer y le dan cruza entonces Alejandro tiene que ir a dar ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? si ahora Alejandro Alejandro va a pedir Miguel ¿dónde va? ¿qué tiene que hacer Miguel? Miguel vale pero ahora ahora ¿que lo va a pillar? pasa 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 por la puta pasa primero Dani y después Gustavo ¿a quién tiene que pillar? a Dani a Dani a Miguel al último ¿quién es Miguel? ¿no es Miguel? perdón 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 al último que pasa vamos a suponer vamos a suponer que ahora Miguel tiene que tirar montado pasa por aquí por detrás de otra sigue, 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 sigue y ahora que viene por aquí ¿A quién tiene que tirar? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? ¿Lo habéis entendido? Contad lo que se ha enterado, bien va a pillar a Vicky ¡Ya! ¡Damos a mí! 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 ¡Damos! Si hay nadie que te lo pide a llevar, te lo digas, entonces vamos a hablar en cámara ¿Hacía un deporte como natación o ciclismo? ¿Aletismo? Vale, o aletismo, bien ¿Cómo lo que hacéis ciclismo? Aletismo, natación triaglón, suelen ser amigos y entonces se ven hacer una cosa que hay en el juego que se llama que estoy fuera del juego y miro, eso no vale ¿De acuerdo? Y miro y no vale, hay que jugar en cada vez ¿De acuerdo? suelen tener ese efecto, los que se sigan cuatro minutos ahora en ganas pero es que aquí lo mismo hace y hacernos una cosa o otra, si no, otra vez ¿De acuerdo? A ver, eh... ¡Joséng! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!